Una parte de la información sobre el comando de los guerreros, que es una estirpe de Venus. Una parte de una información referida a la Lemuria Central. Registros primordiales sobre el surgimiento de Irunkar, ese retiro que existe en Ushuaia. Parte de la información sobre la cura inicial del Icancabur. Parte de la información de los accesos dimensionales y físicos hacia Mistitlán, desde el Monte Yasta. Parte de la información sobre cónclaves acontecidos en Monte Yasta. Parte de la información sobre los consejos y los encuentros de los 24 ancianos. Es el que reúne esa información y la distribuye hacia los demás retiros, anunciándola como una información interna. Guardan los registros de una parte de la información sobre las colonias de Celea. Guardan los registros sobre los próximos pasos en los momentos finales y en el tiempo final que siempre fueron características de la información que aguardaba Monte Yasta. Monte Yasta guarda información sobre lo que va a suceder. Guarda como registro los accesos de Monte Yasta para los seres que serán rescatados y los que vivirán por un tiempo prolongado en este estado de conciencia. Ranes es un ser de Venus. Es andrógino, con caracteres masculinos y energía masculina. Ese es uno de sus aspectos primordiales. Ranes ha sido instruido por Oxal, que es quien está a cargo del proceso de contacto hacia el planeta, y fue iniciado junto con Alcid. Alcid es un maestro de la hermandad blanca, también un remanente atlante, que hace ese mismo trabajo en Mistitlán, y fueron los dos instruidos en los tiempos finales de la atlanta. Ranes es un ser que vibra en la quinta dimensión, que vive dentro del retiro de Monte Yasta, y su único pasaje encarnado en la tierra fue en la Atlántida, donde necesitó encarnar para reconocer y vivir ese proceso. Monte Yasta es una escuela para iniciados, mensajeros y profetas. En estas tres líneas forman una estirpe, una escuela que tiene Monte Yasta que aún es desconocida por los seres humanos. Los seres de Sirio colaboran en esta tarea dentro de Monte Yasta, y son los que preparan a los mensajeros que anunciarán la venida de Cristo, de Samana, en los planos internos, y en el plano físico. Son los seres que trabajan en el nivel álmico, sintonizando la frecuencia del núcleo divino, que esa es la señal de contacto entre la realidad de Monte Yasta y el ser interior, el ser encarnado. Este significa que, para que nosotros sepamos que estamos en contacto con Monte Yasta, debemos estar realmente sintonizados con nuestra alma, con nuestro Cristo interior. El disco solar de Monte Yasta fue una de las últimas herramientas transportadas hacia la ubicación de los diferentes retiros. Esta es la región que se conecta con el mundo intraterreno de Groenlandia, con las Islas del Pacífico, con la Antártida y con el corazón de Mistitlán. Ese es un área de irradiación del centro planetario. Existen 133 caminos dimensionales y subterráneos que conectan todos estos puntos. A partir de cada retiro, hermanos de la red del tiempo, surge una serie de túneles y caminos intraterrenos, en total 133, que reconectan a todos los retiros en toda América. Los túneles intraterrenos tienen tres funciones, comunicación, transporte dentro de la cuarta dimensión, es el fluido como canal de las energías intraterrenas, y algo interesante que han transmitido las jerarquías es de que se trata la energía intraterrena, que es, porque es diferente a la energía de superficie, a la energía cósmica. Montellasta guarda como registro la información sobre la energía intraterrena. Es una energía que se encuentra en los niveles subterráneos cerca de la superficie. Es una energía casi material etérica, que tiene un compuesto mineral y un compuesto terrestre. Es creada a partir de la vibración magnética del planeta y de las corrientes circulares que giran polo a polo. Se retroalimenta a través de la energía cósmica y vibra cercana a las paredes de la Tierra y de piedra caliza, que forman parte de los retiros intraterrenos. Es uno de los alimentos para la iluminación de los seres intraterrenos. Los mayores explicaban que nosotros podemos visualizar en otros planos a los seres intraterrenos, muy iluminados, porque ellos se alimentan de esa energía, y como se alimentan de esa energía, su irradiación no solamente es brillante por su estado vibratorio, sino por el alimento que reciben de esa energía intraterrena. Es una energía que permite crear cendras. Un cendra es un corte en el espacio y en el tiempo que se realiza a través de la energía lumínica, que puede ser realizado por las naves en el exterior de la superficie del planeta, o por los seres intraterrenos desde los retiros a través de esa energía intraterrena. Es una energía que sustenta la materialización de los seres cuando es necesario y ahorra la disminución de los años de vida de los seres en el servicio dentro de la cuarta dimensión. Cuando los hermanos mayores necesitan materializarse por alguna tarea del plan, inclusive en planos astrales, que para ellos es un gran esfuerzo, ellos pierden años de vida debido al proceso de intoxicación que vive nuestro planeta. O sea, que todos aquellos hermanos mayores que a través del servicio se ofertan a contactarnos y a de alguna manera que nosotros los podamos percibir, sentir y ver, ellos pierden años de sus vidas en esa oferta y la energía intraterrena sustenta para que esta situación no sea lo suficientemente grave. Los seres intraterrenos son seres que no tienen estado de sueño, simplemente entran en un estado de contemplación. Ese es su reposo. Mudan su sintonía psíquica, mental e interna, elevándola hacia ese estado de contemplación y permanecen inanimados por algún tiempo en donde esto constituye el mejor descanso. Envían sus cuerpos a los reservatorios solares para que sean retroalimentados y se sirven de la fuente de la energía solar para vivir. Los alimentos de los seres intraterrenos son sencillos, el agua como una fuente primordial de vida y el maná, ese alimento del éxodo del pueblo judío, los 40 días en el desierto, que llovía a maná de las naves, es una pequeña pipoca que tiene un valor energético muy fuerte que se llama maná. El maná realmente existió. No todos los seres se alimentan con maná, dependen del grado de vibración en el cual se estén. No es que unos sean mejores que otros, simplemente están en diferentes escuelas y necesitan diferentes alimentos. El tercer alimento es la energía, dependiendo del grado de aprendizaje y evolución. El ser intraterreno se sirve de la energía para alimentarse en algunas de las dimensiones del retiro intraterreno. En todas las dimensiones existen fuentes de las estrellas que proveen de alimentación energética para los seres, tanto intraterrenos como extraplanetarios, y a medida que el proceso evolutivo del ser es más alto, la energía de la cual se alimentan proviene de determinadas estrellas. Todos los intraterrenos deben visitar diariamente el cristal del centro de la Tierra para irradiarlo y para que el mismo sustente el magma físico del planeta, para que ese magma circule por las entrañas del planeta y permita magnéticamente que el mismo se encuentre en su estación adecuada, que el planeta se encuentre en el lugar adecuado donde debe estar y en su polo vibracional dentro del universo local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!